que tal amigos nuevamente bienvenidos a nuestro canal relojeando con felipe el día de hoy hablaremos de una de las mejores marcas de relojes, Tissot Tissot es una empresa suiza que fue fundada en el año de 1853 por Charles Félicien Tissot y su hijo Charles Emil en Le Locre donde sigue establecida hasta el día de hoy en este mismo año se produjo el primer reloj de bolsillo en sede debido a los problemas económicos ocasionados por la primera guerra mundial provocaron que Tissot se fusionara con la firma Omega formando el grupo relojero SSIH en Ginebra de esta forma Paul Emil Brandt, director de Omega, sería quien dirigiera el grupo en 1930 Tissot lanza su primer reloj antimagnético y en 1944 presentan su primer reloj automático el grupo siguió creciendo bajo la administración de Brandt hasta 1955 que pasa la estafeta a Joseph Friesen quien avanza de la misma forma creando y absorbiendo alrededor de 50 compañías en los años 60's Tissot saca al mercado el modelo PRS inspirado en el mundo del automóvil y es en 1971 cuando lanza su primer reloj comercial con caja de plástico en esta misma década el grupo SSIH ya se había convertido en el primer productor suizo de relojes y el tercero a nivel mundial sin embargo la crisis de los años 70's y la aparición de compañías japonesas tales como Seiko o Citizen con relojes más baratos de cuarzo y digitales de LCD provocaron que la industria relojera suiza se viera disminuida y SSIH terminara siendo embargada por los bancos en el año de 1981 asimismo Seiko intentó comprar la compañía sin éxito existía otro grupo relojero suizo llamado Allgemeine Schwazeritze Uhren Industrie más conocido como Asuag también había sido víctima de los mismos problemas Asuag en aquel entonces era dueño de las marcas Longjar, Rado, Sertina y Mido también era dueño del principal fabricante suizo de movimientos Evoshu pasando por una radical reestructuración financiera las dos empresas se fusionaron formando el grupo Asuag SSIH en el año de 1983 dos años después el creador de Swag Nicolás Hayek toma el control de la compañía uniéndola a Swag y formando SMH y es hasta el año de 1998 cuando se le cambia el nombre por el que hasta ahora conocemos como grupo Swag algunos datos importantes son los siguientes fue la primer compañía que fabricó un reloj de plástico uno de madera y uno de piedra asimismo se le atribuye el desarrollo del cristal táctil mejor conocido como T-Touch Technology cuenta con el cristal revestido de zafiro sensible al tacto con características tales como brújula, barómetro, altímetro, termómetro y cronógrafo existen algunos modelos T-Touch que cuentan con conexión a internet y en otros sensores térmicos como protección contra temperaturas ambientales es el cronometrador oficial del MotoGP de ciclismo y de hockey sobre hielo asimismo es cronometrador oficial en la serie NASCAR a continuación amigos les mostraré algunos modelos emblemáticos de la marca que cuentan con conexiones a nuestro Facebooko bueno amigos espero que les haya gustado esta breve historia de la marca Tizot como normalmente la conocemos si les gustó regalen un like compartan el video con sus amigos cuídense mucho manténganse sanos nos vemos la próxima saludos